Muy buenas chavales, atentos a la triste última hora de Alonso Caparrós, todo el mundo indica lo mismo, es la persona más perjudicada de la cancelación de salme hasta el punto de que debe mucho dinero y no se sabe cómo lo va a pagar, se bromea de que va a hacer empresas pero realmente tiene un futuro negro